PEGI 18 Pero esto venía del infierno ¡Mierda! ¿Qué cojones es eso? ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡Venga, vamos! ¡Roddy, vamos! ¡Roddy, no! ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño? ¿Quieres jugar un juego? ¡Venga, vamos! ¡Esos cabrones se llevaron a mis hermanos! Por eso voy a volver ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!